Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Ya estamos por acá con más información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace espumar a todos esos empresarios y oposición que se aferran a frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Apenas el día de ayer, un juez determinó, dio un amparo para frenar la obra de forma indeterminada, de tiempo indeterminado, o sea que no van a saber cuándo van a desahogar los amparos para que empiecen las obras de Santa Lucía. La oposición y algunos empresarios salen a festejar esto diciendo, te estamos frenando Andrés Manuel, no vas a poder con nosotros. Pues hoy el presidente, amigos, amigas, muy sereno, salió a hablar en su conferencia matutina y les dijo a estos señores, el aeropuerto de Santa Lucía va. Aunque tengamos todos sus amparitos, ese aeropuerto va, porque ya está aprobado por la Semarnat. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante, inmediatamente que publiquemos una información. Usted ya está enterando de todo lo que está ocurriendo. Ya estamos por acá transmitiendo, estuvimos en la conferencia matutina y vamos a estar, voy a estar yendo a la conferencia matutina periódicamente. Vamos a hablar de este tema. El presidente Andrés Manuel hoy dejó claras las cosas. Pese a sabotaje legal, Santa Lucía va, lo vamos a tener un mes antes de lo previsto. Esto es lo que dijo el presidente en la conferencia matutina, a pesar de que acaban de anunciar a un juez que se iba a frenar la obra por tiempo indeterminado. El presidente dijo, ya estuvo bueno, esto es un sabotaje legal, solo porque se les acabó su negocio, la están y la siguen haciendo de show. Ese amparo, amigos, amigas, se hizo porque ellos argumentaban que no cumplían los estudios en materia ambiental. Pues la Semarnat ya dijo que este aeropuerto a Santa Lucía es viable en materia ambiental. Ya lo dijo la Semarnat, eso que ellos argumentaban y que por eso se tenía que frenar. Hoy la Semarnat les dice, no señores, si cumple en materia ambiental, no hay ningún problema que se construya. Hoy el presidente tras todo eso habló del tema. Dice Miguel Torruco, el secretario de Turismo, los mexicanos se sentirán orgullosos de Santa Lucía. Xochitl Galvez, esa señora de la oposición. Xochitl Galvez cuestiona construcción de acueducto para Santa Lucía. Pues sí, claro que cuestiona la construcción de acueducto para Santa Lucía, seguramente porque no le dieron la obra a su empresa. Y hablo con base, hablo con sustento. Xochitl Galvez tiene una empresa donde subcontrata a otras empresas para que realicen la chamba. Ella es una simple intermediaria que se está ganando dinero del erario. Esa es la realidad. Y etiqueten a Xochitl Galvez en este video para que sepa que sabemos de todo lo que hace. Subcontrata empresas para que hagan el trabajo. Ella, su empresa licita, da un precio. Ya que gana esas licitaciones, va y subcontrata. Ella no tiene la capacidad de hacerlo. Tiene que ir a ver otras empresas que le hagan la chamba. Y ella solo es una intermediario. Pues, ¿cómo no va a cuestionar las obras que no le den? Pues, por supuesto, eso explica todo Xochitl Galvez. Fuera máscaras, ¿eh? Hay que decir aquí, fuera máscaras. Javier Lozano, tómala, cartón de Ovi en Reforma. No nos sorprende ya de Reforma. Al vuelo. Y aquí vemos un ganso, que es Santa Lucía. Y dice por acá, suspensión de obra. Un matagansos, ¿no? Ahí parando la obra de Santa Lucía. Esto es todo lo que está circulando. Suspenden indefinidamente la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Falla juez en favor de un colectivo. El colectivo Claudio X. González. Este es el colectivo de Claudio X. González. Y ahorita vamos a ver cómo Claudio X. González festeja todo esto. Marco Cortés. Santa Lucía solo traerá atraso. No resolverá el tráfico actual en Ciudad de México. Ni es técnicamente viable. Y ahora el Consejo Mundial de Viajes y Turismo advierte que esta obra pondrá al país en desventaja turística. Eso es falso. Gobierno de México debe retomar el proyecto original. Siguen defendiendo a Texcoco. Y dice técnicamente viable. Ya se habló de este tema. Y es viable. Como no les funcionó decir que por temas ambientales no era viable. Ya empiezan a atacar por otros lados. Y este señor festejando pero le sacan sus trapitos al sol. Dice Claudio X. González. El responsable de ese colectivo. Que ha estado frenando y metiendo amparos en contra de Santa Lucía. Él está detrás de ese colectivo. Abiertamente lo dijo el colectivo. Y dice construcción de aeropuerto de Santa Lucía se suspende indefinidamente. Y aquí le recuerdan esto a este señor. Este es Claudio X. González. Y le dice en 2017. Claudio X. González se autoasignó un sueldo anual de su asociación mexicanos. Primero por 7.902.000 pesos. Es decir 658.519 pesos mensuales. Si a esto le sumamos los 300.000 pesos mensuales que se autoasignaba en mexicanos contra la corrupción. El señor González Guajardo cobraba 958.519 pesos. Casi un millón de pesos mensuales en todo el 2017. Él es el de los negocios que quiere que siga Santa Lucía. Pues hoy el presidente dejó claras las cosas. Y les dijo a estos señores. Esto es un sabotaje legal. Ya lo pusieron de moda meter amparos. Y los jueces lo están haciendo. Hay una marcha en contra de los jueces. Recordemos. El 18 de agosto. Ya este domingo. Con insignias de marcha contra jueces corruptos. El presidente dijo. Pese a sabotaje legal. El aeropuerto va. Va porque va. La verdad es un sabotaje legal para que no se vaya a malinterpretar. Pero es increíble. Más de 80 amparos. ¿Cuántos amparos se presentaron cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el lago de Texcoco el aeropuerto? ¿No se le tocaba a Morena? ¿Mande? ¿Le tocaba a Morena presentarlos en aquella época? Pero no procedía. O sea, no creo que hayan presentado amparos. No había ese ánimo. Ahora se puso de moda. Ya es como deporte nacional. El presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo. Esto es lo que dice el presidente y todavía le dicen. Pues Morena no presentaba amparo, ¿no? Dice, pues sí se presentaban, pero no procedían. No le daban seguimiento a esos amparos que se presentaban. Hoy estos señores están frenando y queriendo frenar todas las obras de presidente Andrés Manuel. Y al menos hoy en Santa Lucía el presidente los hace esfumar y les dice, Santa Lucía va. ¿Por qué no estos empresarios presentaron amparos cuando se hacía Texcoco? Pues porque ellos eran los dueños. ¿Por qué no estos empresarios presentaron amparos cuando se construía el puente que se derrumbó el socavón? ¿Recuerdan el socavón? Construyeron el socavón. 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 una disculpa amigos amigas se había apagado la la computadora pero pues ya estamos aquí de regreso muy rápido voy a componer la cámara que está como un poquito trabajada pero pues ya estamos ya estamos por acá entonces por qué no buscado frenar todas esas obras que han tenido errores errores que han costado vidas porque no metían amparos pues porque eran sus obras ellos administraban esas obras y ganaban dinero con todas esas obras en la realidad es la realidad de las cosas hoy estos señores los proyectos de presidente los quieren frenar todos absolutamente todos hoy estamos viendo todo este pues este sabotaje legal en contra del aeropuerto en santa lucia amigos amigas que no nos sorprenda que empiecen con el tren maya ya empezaron eh ya empezaron esa es la oposición esa es la oposición en méxico una oposición que no quiere que haya obras en el país amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado esta información desea si no olviden darle me gusta suscribirse al canal y activar la campanita de notificación nos vemos en un ratito en un próximo vídeo bye